Pero, sin duda alguna, estas Navidades yo creo que el tema principal en las familias, el tema principal en los hogares españoles es, por un lado, la recuperación económica, el empleo, el llegar a final de mes, pero también, por otro lado, sigue siendo la pandemia y los contagios. Desde Ciudadanos queremos ser muy claros. Estamos en una fase diferente de la pandemia. Por tanto, las soluciones y las medidas tienen que ser diferentes a las que se han ido tomando en fases anteriores. Entonces, nosotros hoy vamos a registrar de nuevo en el Congreso de los Diputados una propuesta para que se haga de manera urgente un plan de testeo masivo. Un plan de testeo masivo porque sabemos que la mejor manera de poder recuperar la actividad económica, de poder defender la salud mental de los españoles, que ya estamos muy cansados de las restricciones y poder luchar contra esta pandemia, es que todos los españoles tengan accesibles test. No puede ser que en Portugal o en Francia los test valgan muchísimo menos y sean muchísimo más accesibles, que los puedas comprar en un supermercado. Y aquí los españoles se han pasado horas y horas haciendo cola, pagando 150 y 160 y 170 euros por una PCR y yendo a las farmacias y que no haya test. Yo le pregunto al señor Sánchez cuántos contagios en Navidad se podrían haber evitado en España si los españoles hubieran podido ir tranquilamente a comprar test a los supermercados, a las farmacias y hubiera habido test y encima a un precio razonable. Ya basta de poner requisitos absurdos como el de la mascarilla en el exterior o el que muchas comunidades autónomas están volviendo a poner restricciones que van a asfixiar la economía y que van a volver a machacar la salud mental de la gente, cuando lo que se debería haber hecho es lo que dijo Ciudadanos hace meses, que es prepararnos para tener test a precios asequibles y disponibles para todos los españoles. Ese habría sido la clave para contener esta sexta ola. Pero también les digo, nosotros queremos que los precios, como digo, sean accesibles, que sean más baratos y también queremos que haya un cheque sanitario de 200 euros para cada español para poder hacerse test y para poder frenar esta sexta ola, no a costa de la actividad económica, no a costa de la salud mental de los españoles, sino determinando y viendo muy bien dónde están los contagiados.